La conocí en Medallos y aprendiendo un blunt Yeah, yeah Estaba ready pa' echarle la bendición Amén Solo bastaron dos copas de vino No fue casualidad, son cosas del destino Los dos nos encontramos en mitad del camino Nadie nos separará aunque te busque el pachino Solo nos bastaron dos copas de vino No fue casualidad, son cosas del destino Los dos nos encontramos en mitad del camino Nadie nos separará aunque te busque el pachino, mami Es que tú eres adictiva, me gusta más que Little Wayne a la colegina Me pregunto si como caminas y cocinas Baby, mamá pa' encima Aunque no tengas punchline yo siempre encuentro la rima Te comí completa aunque estabas a dieta Me saliste perra aunque te hiciste la discreta Perdón si malinterpretas, pero es que la neta Está más dura que me agarran bicicleta Solo bastaron dos copas de vino No fue casualidad, son cosas del destino Los dos nos encontramos en mitad del camino Nadie nos separará aunque te busque el pachino Solo nos bastaron dos copas de vino No fue casualidad, son cosas del destino Los dos nos encontramos en mitad del camino Nadie nos separará aunque te busque el pachino, mami Será como fue, fanática de Jordan 23 Pero de Maluma a los 16 Chulita que bien te ve Sin maquillaje, siempre a la fresh Famosa pero no sale en TV Te comí completa aunque estabas a dieta Me saliste perra aunque te hiciste la discreta Perdón si malinterpretas, pero es que la neta Está más dura que me agarran bicicleta Solo bastaron dos copas de vino No fue casualidad, son cosas del destino Los dos nos encontramos en mitad del camino Nadie nos separará aunque te busque el pachino Solo nos bastaron dos copas de vino No fue casualidad, son cosas del destino Los dos nos encontramos en mitad del camino Nadie nos separará aunque te busque el pachino, mami ¿Qué? What up, babe? 3 o 5 Papi Juancho, mamacitas y ese mismo, mi amor I know you miss me Jajaja Gracias.